¿Qué tal jóvenes? Buenos días. Habla el maestro César otra vez. Vamos a dar inicio a la clase de Historia de México para Tercero A. Recuerden que es la clase número 112. Estamos de regreso de vacaciones. Es la clase 112. La semana es la 32. Y estamos hoy a 3 de mayo del 2021. Bueno, en la clase pasada acabamos de analizar unas imágenes. Les van a decir, analizamos 6 imágenes. Ya están listas. Ya informamos al respecto, ¿verdad? Si no lo recuerdan, pues pasen a los videos de esas clases y ahí está la información. ¿Sí? Para terminar ese tema, que es el de cultura, ahora vamos a hacer, anótenle, el tema es el mismo, es cultura. Y ahora vamos a cerrar ese tema. Después de esa actividad de las 6 imágenes que analizamos, de la cultura en México en el siglo XIX, vamos a hacer un listado. A ver, anótenle. El tema es cultura y la actividad es hacer un listado de las características culturales que definen el siglo XIX en México. Sí, características culturales que definen el siglo XIX en México. Les voy a dar así como un ejemplo. Había mucho lo que es la... teatro, prensa escrita, grabados, universidades, y todo lo que mencionamos ahí, hagan un listado, ¿sí? Yo enlisté como unas... veinte, ¿sí? Entonces, para que las tengan, si no mañana, las retomamos para que las tengan. Pero yo creo que las trabajen ustedes y piensen y lo hagan. ¿Queda claro? Entonces, lo primero es, haz una lista de las características culturales que definen el siglo XIX en México. Y después de eso, vamos a anotar como... la actividad de hoy es, ¿cómo nos fue? Después de eso, del listado, abajo anotamos en forma de pregunta, ¿cómo nos fue? En el tema de cultura, eso se refiere, ¿cómo nos fue? En ese tema, de cultura, ¿cómo nos fue? Van estas preguntas. A ver, anótenlas, por favor. Primera pregunta, van a darles respuesta a ustedes, ¿eh? Ya mañana yo las doy para corroborarlas, nada más, ¿sí? Ok, ¿cómo nos fue? ¿Verdad? Es el tema para hacer las preguntas de hoy, del tema de cultura. Bien, primera pregunta, ¿cómo se difundían las ideas durante el siglo XIX? Primera pregunta, ¿cómo se difundían las ideas durante el siglo XIX? Primera pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se difundían? ¿Cómo creen? ¿Como ahora? ¿Como en el siglo XXI? ¿O de manera distinta? Piénsenlo muy bien, ¿sí? Vean lo que hubo en aquel tiempo y lo que hay ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se difundían las ideas durante el siglo XIX? Y pregunta dos, ¿qué importancia le dieron a la educación las políticas mexicanas? Repito, pregunta dos, ¿qué importancia le dieron a la educación las políticas mexicanas? Los políticos mexicanos, perdón, repito, ¿qué importancia le dieron a la educación los políticos mexicanos desde esa época, desde luego? Cerramos la pregunta y damos respuesta. ¿Qué? Este, tercer pregunta, tercer pregunta, va, no va en forma de interrogación, va así, en oración. Tres, ¿enumera los principales, enumera las principales corrientes del periodo? Corrientes de arte, enuméralas, por favor, por ahí se mencionaron. son tres, son tres, hay que enumerarlas, si no mañana se ve la respuesta. Pregunta cuatro, ¿sí? Cuatro. Eferno me pregunta, ¿qué tipo de influencias extranjeras adoptó México a finales del siglo XIX? Repito, pregunta cuatro, ¿qué tipo de influencias extranjeras adoptó México a finales del siglo XIX? A ver, ya se mencionó todo eso, ¿eh? Atención. Dejen ahí sus tres renglones, y vamos a la pregunta. Ya, pues esto son cuatro preguntitas, nada más, jóvenes. Nada más. ¿Qué tipo de, la última fue, qué tipo de influencias extranjeras adoptó México a finales del siglo XIX? Bueno, entonces, mañana damos esta información, pero ya con ustedes hoy, ya nada más mañana corroboran para si está bien o está mal, corrijan, si es que está mal, y así queda. ¿Queda claro? Entonces, ya hemos terminado el tema de cultura, y ya mañana vamos a iniciar nuevos temas. ¿Queda claro? Ya mañana les informaré qué tipo de tema iniciamos. ¿Queda claro? Entonces, pues es todo por hoy, jóvenes, hagan su trabajo de hoy. Este, pues, es breve, es corto, no creo que cueste mucho trabajo, y pues, me despido el día de hoy, gracias, regresamos de vacaciones, a echarle ganas, es último tirón del año, ojalá ya pronto regresemos a clases, espero y sí, que no saquen pretextos, ya hay vacuna, ya hay todo, entonces, a ver si ya regresamos, porque luego dicen que no, pues, ya otra vez usas tu cubrebocas, y que todo sí, igual, no, no, ojalá y no nos la cambien, verdad, y ya regresemos. ¿Sale? Gracias. Entonces, es la clase, déjeme perdir, yo tengo muchos cuadros, ok, es la clase número 112, semana 32, para 3.0 A, Historia de México, hoy 3 de mayo del 2021, ¿queda claro? Entonces, hacer sus cosas, sus trabajos, sus preguntas, sus reflexiones, y seguimos adelante, cualquier duda, estamos a sus órdenes, pregunten, si tienen dudas, pregunten, ahí está mi whatsapp, ahí mismo, ¿sale? Ok, pues bueno, buen día, disfruten, disfruten de su día, ok, gracias, bienvenidos otra vez a la clase.